Bienvenidos a este canal, invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. ¿Cómo eran el buque y el submarino estallados por Ucrania en el astillero de la Armada Rusa en Sevaspol? El navio que desembarcó Antifio Minsk y el submarino Rostov del Don habían sido utilizados para lanzar arremetidas durante la invasión. Los proyectiles que los alcanzaron provocaron un incendio masivo en el lugar. No olvides dejar un comentario en este video, estaremos al tanto de lo que comente frente a esta información. El ataque ucraniano de este miércoles contra un astillero estratégico en territorio de la Crimea anexionada supone un duro golpe para la Armada Rusa ya que dañó un buque de desembarco Antifio y un submarino que había sido utilizado para lanzar ataques con proyectiles contra Ucrania. El submarino es el primero alcanzado por las fuerzas de Kiev en este conflicto, otro dato que subraya la gravedad de la arremetida para el Kremlin. Según información citada por medios rusos ucranianos, los navios alcanzados fueron el buque de desembarco de clase Ropusha Minsk y el submarino de clase Kilo Rostov del Don. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, aceptó una invitación de Kim Jong-un para visitar Corea del Norte según la agencia estatal coreana KCNA. Corea del Sur cree que ambos líderes avanzan en un acuerdo para establecer una colaboración militar tras su encuentro de alrededor de cinco horas en un cosmódromo en el lejano oriente rusio. Y aunque Putin y Kim se despidieron este jueves, el mandatario asiático continuó camino hacia un nuevo destino no revelado. Vamos con nuestro corresponsal internacional José Levy para que nos explique cómo ha transcurrido esta cumbre y sobre sus resultados. Cuéntanos José, buenas tardes para ti. Hola Alejandra, muy buenos días. Aquí lo que acaban de decir en el Kremlin es que la visita va a continuar todavía unos pocos días más, o sea que está lejos de finalizar. Tenemos a Kim Jong-un en la zona oriental de la Siberia rusa y ahí está realizando hoy visitas a lo que son industrias civiles y también armamentísticas. O sea, aparentemente lo que serían industrias aeronáuticas de fabricación de aviones. Y todo esto cuando posteriormente parece que va a llegar a Vladivostok, este puerto donde se decía en un principio que quizás se iba a reunir con el presidente Vladimir Putin. Pero ya llegará a Vladivostok para visitar lo que es la flota del Pacífico de Rusia, también ahí la universidad local. Entonces vemos que todo esto es después de que ayer estuviera en Bostoczni en un lugar de industrias aeroespaciales, en este cosmódromo con Vladimir Putin durante más de cinco horas. En un encuentro que querían ambos líderes aparentemente darle impresión de cercanía, de amistad, de cooperación. Y en sus declaraciones Kim Jong-un realmente intentó el mostrar total apoyo incondicional a Rusia en la invasión de Ucrania. También él condenó lo que calificó son políticas imperialistas provocadoras que representan una amenaza por parte de Occidente contra ellos. Y entonces aquí él pretende destacar que es necesario formar un frente común contra lo que ven en Corea del Norte como amenaza de Occidente. Entonces vemos que esta visita continúa y esto cuando Kim Jong-un deja claro con las personas que tiene a su lado, que son los líderes del ejército, que es su hermana, la número dos aparentemente en el poder dentro de Corea del Norte, Kim Jong-un, que el objetivo central de este viaje es efectivamente temas militares, temas de intercambio de armas, de tecnología, algo que es fundamental en un momento como el actual para Corea del Norte. Alejandra. José, Japón y otras naciones alertan que posibles acuerdos entre Rusia y Corea del Norte podrían violar resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. ¿Cuáles normativas serían violadas? Sí, bueno, vemos que Japón, como dices, Corea del Sur, Estados Unidos expresan enorme preocupación por el hecho de que aquí se van a violar resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas o se pueden violar estas resoluciones, resoluciones que en los últimos años fueron apoyadas por la propia Rusia de sanciones contra Corea del Norte precisamente para impedir que este país pueda desarrollar determinadas tecnologías que ahora podrían verse beneficiadas de esta cooperación en temas militares entre Rusia y Corea del Norte. Hay que destacar, eso sí, que Vladimir Putin, él asegura que existen restricciones, que no tiene la intención rusa, Rusia de violar esas resoluciones pero junto a esto sí que se van a buscar distintos caminos sobre cómo avanzar con esta cooperación. Entonces, este es un tema fundamental, ya que, por ejemplo, si Vladimir Putin habla de una cooperación, como dijo ayer, en lo que es la tecnología espacial, la tecnología para lanzar satélites es muy similar a la tecnología para lanzar misiles balísticos. Entonces, en el momento que Rusia ayude a Corea del Norte para lanzar un satélite al espacio, aunque sea un satélite espía, está también ayudándola a desarrollar una tecnología balística que para Corea del Norte puede ser muy importante. Sobre el encuentro entre Vladimir Putin y Kim Jong-un en el lejano oriente de Rusia en busca de una alianza estratégica de beneficio mutuo, hay multitud de opiniones expertos. Nosotros hemos querido destacar una que asegura que está tan seguida cumbre es la constatación de humillación de Rusia que ha tenido que recurrir a pedir ayuda a un Estado empobrecido como lo es Corea del Norte. Esta afirmación es del analista internacional Frida Guitis, amiga de la casa, que nos acompaña hoy para explicarnos su punto de vista sobre la reunión entre Putin y el dictador norcoreano. Frida, como siempre, un gusto que estés con nosotros y podríamos entonces ver esta reunión como una humillación para Rusia. ¿Por qué? Mira, esta reunión destaca dos aspectos muy importantes de las repercusiones de esta guerra que lanzó Putin contra Ucrania. La primera ramificación, el primer hecho que vemos ahora comprobado es que el aislamiento de Rusia, todo lo que ha transcurrido desde que lanzó esta invasión hace 18 meses, ha disminuido al país que se consideraba una gran potencia hasta cierto punto respetada antes de que ocurriera esto. Vladimir Putin está teniendo que recurrir a uno de los países más pobres, más represivos, más peligrosos del mundo para lograr, para obtener, para reabastecer sus arsenales, su artillería y para tratar de romper el aislamiento diplomático en el que se encuentra. Es realmente una posición muy humillante, no solo para Putin, sino para Rusia misma. Este es el primer punto. El segundo es que estamos viendo hasta qué punto esta guerra en Ucrania está convirtiendo al mundo entero en un lugar más peligroso. Vladimir Putin está fortaleciendo a uno de los dictadores más peligrosos del mundo. Uno de los personajes que está... Y no. No. ¡Gracias!